De momento mi experiencia con este seminario de Startups para Periodistas me está pareciendo muy interesante. Miguel nos ha transmitido el interés que están mostrando las grandes compañías hacia las Startups y la gran cantidad de ventas que se van a producir en estos años que vienen. Creo que era necesario que los periodistas entendieran mejor qué es exactamente una Startup y que no haya confusión entre pymes, Startups, emprendedores, que es una confusión que ahora mismo está todo muy mezclado. Entonces hemos tratado de darles esas herramientas, de explicarles cómo funcionan las Startups, por qué, por qué actúan de una determinada manera, por qué necesitan inversión, cómo se financian y por eso ahora es el momento de empezar a hablar de estos temas, desmitificar lo que son las Startups, contar lo bueno, lo malo, lo que es verdad, para que se informe de una forma natural y para que el mercado pueda florecer y se equipare a mercados como el inglés o como el norteamericano, que yo creo que estamos justo en ese momento en el que esto está ocurriendo y por eso me parecía un momento idóneo para hacer este seminario justo ahora. Aunque llevo bastante tiempo escribiendo ya sobre el ecosistema de las Startups, siempre hay cosas que no sabes, que no te han contado, que no se han molestado en contarte y hay algunos conceptos o incluso gráficos que los estoy descubriendo aquí, así que me alegro mucho haber venido. Al final nosotros vamos a comunicar lo que hacen ellas, las Startups, los emprendedores, que también es una manera de que ellas mejoren, o sea, conocer otros casos de éxito y la trayectoria de otras Startups, escribir sobre ello y darlo a conocer para que futuros emprendedores conozcan este mundo y se puedan lanzar a dar nuevas ideas. Hay Startups de moda, de seguros, inmobiliarias, entonces es algo que se empieza a introducir de manera horizontal en todos los sectores y creo que todos los periodistas que se dedican a esos sectores o que se dedican al mundo de la economía, de los negocios, tienen que saber qué es esto y cómo funciona. Estas empresas existen, son una gran parte de la economía de España y por lo tanto si no entendemos sobre este ecosistema no podemos informar al respecto. Bueno, primero yo soy periodista de profesión, me encantan los medios y al mismo tiempo llevo muchos años emprendiendo, muchos años creando Startups, dando clases sobre Startups y ocurre que me he incorporado hace apenas dos meses en East the Accelerator. Claro, al estar en la aceleradora de Startups y tener la oportunidad de estar en esta escuela y con estas clases tan chulas que tenemos, pues vi la oportunidad de, oye, quizá es el momento de juntar mis dos pasiones. Mi pasión por las Startups, ahora que además estoy trabajando en una aceleradora, con mi pasión por los medios de comunicación y el periodismo y ponerlos juntos, para mí es hacerme feliz porque mezclar mis dos pasiones. ¡Gracias!